Viva Jesús en nuestros corazones Estamos viviendo el bello tiempo de Adviento Todos lo deseamos, todos lo disfrutamos Ven Señor Jesús Ven a nuestras vidas Pero es que ya está, ya está en nuestra vida Y le decimos ven, ¿por qué? Es que es el misterio del reino de los cielos Jesús trae al Padre, trae el reino, trae el amor del Padre Pero podemos recibirlo aún más Estar más conscientes del amor que Dios nos tiene Está pasando Jesús por nuestra vida ¿Cómo? En nuestra propia salud, en nuestra propia persona, en nuestro propio entendimiento de las cosas Dios está presente Dios está presente en la vida familiar, en el cariño, en la comida, en el desayuno que compartimos Dios está presente en nuestro estudio para los estudiantes, para los maestros en su impartición de clase Dios está presente Reconozcamos también al Señor en los momentos de solaz Que vayamos al cine, que vayamos al fútbol, que vayamos con los amigos simplemente a convivir Dios en su amor, allí está presente Nos corresponde a nosotros descubrirlo Porque Él está También en los momentos difíciles, también en las dificultades Tenemos que abrir nuestro corazón para reconocer a Dios presente Ven Señor Jesús También es un grito diciendo Muy seguido se me olvida Señor que Tú estás conmigo Ven Señor, ven a mi vida, socórreme, ayúdame, acompáñame Y si pensamos en el futuro, ven Señor a nuestras vidas Te ponemos en tu corazón y en nuestras manos nuestra vida futura Nuestros proyectos, las oportunidades que queremos aprovechar o que ya estamos aprovechando En todo ello Dios está presente Ven Señor Jesús Ven a nuestras vidas que tomemos conciencia de que Tú ya estás presente De que Tú has estado presente Y de que Tú estarás siempre con nosotros a través de nuestra vida Que el Señor nos ayude a vivir este Adviento de todo corazón A vivirlo preparando al Señor Pero pidiéndole que Él se haga cada vez más presente en nosotros Les deseo que tengan muy buen día Dios los bendiga